¡Dévalo! Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar, de noche brinca la verja, que está detrás de mi casa, a ver si puede jugarse. Sin que ya, lo pueda ver, y no tan pronto, no tan pronto está despierta, Silvestre es peligro, tiene que echar a correr, esto si es serio mi amigo, oye que lío, que lío se va a formar, cuando mi gatito sepa. De cualquier maya, de cualquier maya, de cualquier maya, imagina como se fue el randón mamá. De cualquier maya, de cualquier maya, de cualquier maya. Una libra de queso, y me la coño el randón. ¡Lleva! ¡Lleva tu mamá, imagina! ¡Ahí viene más! ¡Lleva! Cuídate, mamá. De cualquier Maya, Maya, maya. Imagina, imagina, imagina cómo se cuela una rata, cómo se cuela un rato. De cualquier Maya, me cuido Caino. Dile a tu mujer, de cualquier Maya, cómo se cuela una rata, cómo se cuela un rato. De cualquier Maya, de cualquier Maya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video